Esto es para vosotros, posibilidades. La esperanza en los temores, la caricia en los dolores, el amor de los amores. Tú, la voz de mis canciones, tú, el pan de cada día, tú, mi único bien eres tú. Bendito de la alegría, el Señor que da la vida, tú. Tú, una voz dentro del alma que suscure de la calma, tú. La respuesta a mis cuestiones y la fuerza en mis acciones, corazón de corazones. Tú, la voz de mis canciones, tú, el pan de cada día, tú. Tú, mi único bien eres tú, Jesús. Jesús, respiro de mi corazón, que cambias siempre con mi cruz, y que me hundas con tu luz. Jesús, respiro de mi corazón, que cargas siempre con mi cruz, y que me hundas con tu luz. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú.